¡Suscríbete al canal! Eh, dime que eso es un mapa ¿Eres el mapa? Soy el mapa, claro que sí ¿Un mapa de la escuela me lo llevo? No Ah, vale, enséñame el mapa Ok, parece todo bastante estructurado Bastante, está bonito O sea, es un puto cuadrado Eh, la nota de la niña Me dijo en el patio de la escuela Creo Los baños, recepción Parece que, parece bastante fácil de investigar Esta zona, vamos a ver como voy de vida Naranja, todavía aguantamos Vale, entonces, ¿dónde tenéis las balas? Porque esto es un colegio Espera, no hay absolutamente nada por aquí En plan, esto es un recibidor sin más Ok, vamos para adelante Bueno, lo bien que está la escuela La escuela parece que está... Hostia, vaya cámara Vendente invoca el mapa a los dos Nada más que sí Esta cámara ha sido como... Wow Ok 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 Amur, Ronaldo, Gordon Será una lista de profesores O sea, profesor 1, profesor 2, profesor 3 No me voy a acordar de los nombres ni de coña Ok Está escrito con sangre 5 La oscuridad que trae un calor sofocante Las llamas devuelven el silencio Despertando a la bestia en brinda Abre la puerta del tiempo para llamar a la presa 5 La oscuridad que trae un calor sofocante Las llamas devuelven el silencio Despertando a la bestia en brinda Abre la puerta del tiempo para llamar a la presa Pues ni puta idea Está escrito con sangre 10 Laboratoria de alquimia Oro en la palma del anciano Su puño encierra el futuro Cámbialo por el agua del sabio Oro en la palma del... No me voy a acordar de ninguna de las dos A no ser que las pillen Oro en la palma del anciano Su puño encierra el futuro Cámbialo por el agua del sabio Su puro Su puño encierra el futuro Y aquí hablaba de... La llamada devuelven el silencio Despertando a la bestia en mente Abre la puerta del tiempo Puerta del tiempo Y palma Y 5 y 10 Laboratoria de alquimia Oro Su puño encierra el futuro Ok Como no se me queda un registro de lo que he leído Se me va a olvidar todo Está escrito con sangre 12 5, 10, 12 Un lugar con canciones y sonidos Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas Despertará al escuchar la orden Y 5 me había dicho que despertara al colega La utilidad es que atronen con el sufocante La llamada devuelven el silencio Despertando a la bestia hambrienta La puerta del tiempo para llamar a la presa 5, 10, 12 Solo me voy a acordar de los números Pero bueno 5, 10, 12 Escrito con sangre Puño futuro Puerta del tiempo La presa La presa Despertar bicho Ok What? Un cuadro de una puerta No se quien lo ha pintado Pero es de muy mal gusto Esta es la puerta que estoy buscando Estamos en la recepción izquierda Ok Salen bichos por la Oh, balas Salen bichos por la Pille las balas Y sale un pajarito por la ventana Rompiendo la ventana o algo Ok Nada más por aquí Vale, vale, vale Ok, ok, ok Bueno, hemos pillado balas Yo contento Yo contento con las balas Dame más Vamos a mirar la enfermería Primero Para dejar todo Hasta la primera zona Mirada Que es esta puerta De aquí Salen hill no era el juego Oh No era el juego De las enfermeras To zombie Debería haber alguna enfermera To zombie No es que haya visto cosplays De enfermeras zombie No No, que va No hay miles de cosplayers De Aquí tiene que haber algo En la No O sea, la enfermería Y no tiene una fabadilla O algo Oh, claro que tiene fabadas Aquí Cada vez que invoco la Lo que ha dicho Antes Gomo de las llaves Hostia Que no ha visto esto Cada vez que O sea Lo que ha dicho Gomo de Que invoco las balas No invoco las balas Invoco las fabadas Tío Cada vez que digo Que va a haber fabada En una habitación Hay fabada Y botiquín Y de todo No se puede leer Vale Pues este era solo Para guardar Y para Y para su puta madre Vamos a guardar Porque he pillado el coso Ahí podría sobrevivir Pero bueno Ok Tengo el poder De invocar las curaciones Y tengo como 20.000 Y tengo como 20.000 curaciones A pesar de que estoy Recibiendo daño gratis Vamos a Checar por si acaso Alguien tiene una UCI En su taquilla Que sería lo más normal Ahm Ahm Entonces Esto se lo voy a dejar Al chat A pesar de que sé Que el chat Se ha pasado el juego Vamos a las aulas O vamos a las salas De profesores Primero O vamos al patio Tres opciones Patio Sala de profesores O Aula El primero que lo diga Se lo lleva El primero que lo diga Se lo lleva Aula es que está más cerca Cojonudo Ha ganado Sebrione Está cerrada Gracias Ah Gracias gente F No pero Ha sido buen O sea Este spoiler Lo he pedido yo ¿Vale? Y lo he pedido yo Y ha sido muy útil Porque si no Hubiera hecho toda la vuelta A comprobar que estaba cerrada Como me suele pasar Así que Me alegro Vamos a Ahora gente ¿Qué hacemos? Vamos al patio O vamos a la sala de profesores Y tenemos nombres De los profesores El primero que lo diga Se lo lleva También Patio Y aquí hay bichos Hostias No veo nada Espera What the fuck ¿Qué mierda es eso? Digo Tengo que encender la linterna Pero la linterna ya estaba encendida Eso era un bebé Da miedito Esos bichos Porque no sé lo que son ¿Dónde están las balas? Me gustaría ver Son mini topos Son Son bebés Son bichos O sea Son What the fuck Un sol dorado Un sol dorado En la palma de la mano El sol No sé qué 5, 10, 12 Buena info Crack Una luna plateada Ok O sea que estos son Bebés zombie Del colegio De bebés zombie Y se supone que mi hija Estaba por aquí Pero mi hija Se habrá comido Un bebé zombie Ok Luna plateada Sol dorado Sol dorado Sol dorado Sí Está hablando así Es que de vez en cuando Canto copla Soy cantante De 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 muerte A la mierda El menos mal que acabo de guardar Game over Son adorables Ya veo Ya veo Te pillan Te dicen Ey Oni-chan Hazme casito Y te puto matan Y a tomar por culo Ok Segunda vez que la palmo O tercera No me acuerdo Creo que es segunda Creo que es segunda Son mejores los hijos de puta Llevas O F Cogí la fabada Cogí la fabada Vale Creo que va siendo hora de disparar En lugares cerrados Voy a disparar Son Seis fabadas Cuatro botiquines Y Ciento cincuenta y una Bagas Ah Voy a permitirme de hacer Unos cuantos disparos Porque Es su puta madre Entonces Espera Esa plaquita Esa placa Vale No hay nada Entonces Hemos visto el sol dorado Y la luna plateada Entonces ahora podré entender Un poco más De 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 que De la recepción Puta cámara Oh que asco de cámara Ah He visto la luna plateada Y el sol dorado Vamos a volver a leer Cinco, diez, doce Los curiosos que traen con el sofocante Las llamas devuelven al silencio Ahora que sigue Después de la puerta Transcrito con sangre Diez, la protería de alquimia Oro en la palma del anciano Su puño encierra el futuro Cámbialo por el agua del sabio Ok Sol dorado Oro Cámbialo por el agua del sabio El agua del sabio Ok Cinco, diez, doce Doce Un lugar con canciones y sonidos Eso lo había leído antes Igual no se me ha quedado Un poste plateado Señala los caminos En lenguas perdidas Despertar al escuchar la orden De momento Tampoco me dice gran cosa Está cerrada O sea que El chat Ha sido Altamente útil Solo me dejan ir por el patio Vale Vale, entonces Voy a tener que disparar aquí ¿Cómo se disparaba? ¿Cómo se disparaba? ¿Cómo se disparaba? ¿Cómo se disparaba? Uye, uye Corre, corre, corre ¡Hostia! Hay muchísimos Gracias No suena bien He desperdiciado dos balas No es buena idea disparar Atascada No puedo abrirla Ese está vivo De canteo No hay nada dentro Atascado Atascada Me gustaría saber Lo que estoy haciendo Atascada, atascada, atascada Subida Ok Un gnomo Pero que estoy disparando Para adelante ¿Qué dices, payaso? Bueno, pues nada Ah, que puedo Ok Esto es Porque estoy fallando Esto es una puta mierda Me alegro de haber muerto Porque estoy gastando Balas a lo tonto Y estoy gastando Curaciones a lo tonto Y no sabía que podía Disparar mientras iba Hacia atrás Pero los Ah, coño Ah, está sonando La policía En mi calle Y yo creía que era del juego Y digo, hostias Dicen, hasta cuando te matan Suena eso Ni usando balas Ah Es la primera vez que disparo Yo que sé Ah Harry tiene peor En que yo Señor protagonista Se llama Señor protagonista Vamos a cargar Por si acaso Me dejan sin balas O algo así Vale, entonces Ah Puertas de salas Profesores Todas cerradas Solución Solución Subida Arriba Arriba A la izquierda Intentar Ir al almacén O Ir a los baños Que no los he investigado Voy a ir primero A los baños Y luego En difícil En la escuela Se muere mucho Ya, ya veo ya Voy a intentar Ir a los baños Primero Vale Vamos a Vamos a ver esto Oh What the fuck Tus muertos Payaso Puta 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 The fuck Oh Ok Vale Interesante Name over Ah Pues Creo que me voy a esperar A que avancen Y cuando estén en filita Los escribo por derecha Ah Y Todo guay Creo Señor Mason Señor Protagonista No me voy a acordar Aunque me lo diga el 20 veces Harry Mason Creo que me voy a acordar ahora Ok Entonces A ver Utilización del arma Puedo disparar mientras hago esto Y mientras corro También No, pero mientras avanzo Si Ok Vale Entonces Creo que va siendo hora de disparar Creo que va siendo hora de disparar Tengo más curaciones que toda su puta madre Y 151 balas Estos bichos duran como 4 o 5 balazos Pero Fallo más balas que su puta madre Vamos a esperar un poco Y avanzamos Hostia Que mal Ah ¿Qué haces? Cabronazo No te pares Soy buenísimo Vale Entonces ahora me van a ir por la derecha Y por la izquierda ¿No? Sí Por la derecha viene uno Así que avanzamos lentamente Para que se mueva el spawn De la izquierda Y cuando se mueva Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Gente Más o menos Está bien O sea que Los baños van a estar cerrados también No Los baños están abiertos Ok Y ahora nos escondemos para siempre Bien Entonces Aquí no hay nada Y he gastado balas para Nada No hay nada No hay nada ¿no? Tenemos Un grandísimo Nada Aquí He gastado 25 balas para Nada Y una curación también Para absolutamente Nada Le agarró la jalea a ese topo Ese topo Ha recibido bien Ese Bebé zombie Tochungo Debería estar acostumbrado Está en el colegio Así que Ok O sea que aquí no había Nada Vamos a ver aquí Tiene que haber un susto Se abre el baño Y aparece un topo No, a ver que en los baños No hay nada Vaya puta basura Ok O sea que he venido a investigar esto Para nada Cojonudo He gastado recursos en nada O sea Baños no sirven Tengo que atravesar los topos otra vez O sea que me pongo en la derecha Para que el spawn venga hacia mi Y escribo por izquierda En las escaleras de subida Hay otro topo Me pongo en la izquierda Para poder Hacer así Ok Vamos allá Lo que no puedo hacer Los otros topos Es que estaba solo Y digo Me ha aprovechado muy fuerte Vale Tengo que esquivar por Por aquí No El casillero de la muerte Y el otro ¿Y el otro cómo se coloca? Espera ¿Puedo hacer algo? ¿What? Eh no Gracias ¿Puedo hacer algo mientras estoy en este estado? Bueno Bueno Tengo información nueva Los baños son una mierda Game over Game over No voy a continuar Porque si acaso me quitan los bolos Y las cosas Y demás Game over Entonces Ir a los baños Igual a Mierda Aprendido Ok Entonces tenemos que subir directamente hacia arriba O mirar el coso Para ir al otro coso Y entonces Esperamos aquí fuertemente a que venga el de la derecha Hay uno delante de las escaleras Tendremos que esperar No, no puedo esperar porque había Había uno justo al pasar la puerta Entonces Rápido Derecha Tu puta madre Ok Ok ¿Y dónde está el enemigo? Ok No quiero gastar recursos Porque podría recargar la partida Y saber a dónde tengo que ir Pero eso sería hacer bastante trampa Entre comillas Ah, yo iba a hacer otra cosa ¿Dónde cojones está el enemigo? ¿A qué? ¿What? ¿Estáis viéndolo? Bueno, si vosotros os sabéis el juego de memoria Pero hay balas Eso se estaba moviendo Ahora no te hagas el quieto Ahora no te hagas el quieto Que te estoy viendo Es un puto bebé Ah, hijo de puta ¿Qué haces? No, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pío, pío Ah, topo Topo, topo, topo Ah, más topo Subida No sé dónde estoy ¿Te puedes creer que hace Pío? O sea ¿Ha hecho el sonido del patito de goma? Ha hecho el sonido del patito de goma Y me ha asustado esa mierda O sea Ha hecho el sonido del patito de goma No sé dónde estoy Muy bien En mi infancia Los ratos de tuil Hostia Hemos subido Gente Hemos subido No podíais encender la luz Bueno, pues Probemos con la puerta Número uno Mejor la número dos Sí A lo mejor la número dos Porque hay enemigos ahora aquí Antes no había Porque están detrás mía Ah Ah No me digas que estoy volviendo hacia atrás Estoy volviendo hacia atrás ¿Dónde cojones estoy? Eurotería de química Ah, entresente Bueno Me ha dejado de chupar el No, pero Me ha chupado demasiado Pues no sé cómo he llegado aquí No joke ¿Qué pasa T-Rex? Ah Me están chupando En el colegio Mientras Dispalo Muchos disparos Ah Ok El colegio este Es su Puta madre Tremendo blowjob Te pegó el topo Ya ves Me parece que voy a ir A tope de fabada Porque si no De una blowjob Me mandan al Pero porque se apaga la luz Me mandan al piso De ¿Hola? Vale, ahora sí Ok Esto va a estar complicado Imaginaos porque no sé ni qué cojones hice Yo tengo que ir al laboratorio de química 100% O sea, pato izquierda Espera, no Tengo que ir recto Desde el almazón Espera What? No recuerdo qué hice ¿No era pato izquierda? Y luego la subida Creo que era pato izquierda O sea Patio Patio izquierda Y luego la subida No me acuerdo He ido patio adelante Y aquí estaba el bebé Ah, pillé las balas No voy a interactuar con el bebé otra vez Que hace pío Y me acojono Que flipas Hice esto exactamente Yo creo Ah Ah Hostia Vale, hice esto, ¿no? Gente Hice exactamente esto Y luego miré la puerta 1 La puerta 1 no me convenció Así que miré la puerta 2 Y luego en la puerta 1 había bebés Pero ahora también hay bebés Yo tengo que ir al laboratorio de química Me duele ya la cabeza Me cago en 10 No sé Ok ¿Recordáis cuando hace una hora Dije que me estaba cagando? Ahora es diarrea Cagando de ganas de cagar No que tenga miedo O algo así Pero me estoy cagando de verdad Me cago mucho Me voy a cagar encima Como salga un susto Pig Como salga un susto de la hostia Igual se me sale toda la diarrea Y tenemos un problema aquí en directo, ¿eh? No es mentira O sea Como me dé O sea Porque me he comido y tal Y cuando uno come Tiene que cagar, ¿no? Ah, pues Pues tengo toda la diarrea Y yo he dicho Relaja Hijo de puta Ah Te voy a banear Es el único comando Que se me olvidó desactivar Ah Eso Que Si Me das un susto como ese Igual se me sale la diarrea No yo Que noto la diarrea En la punta del culo Ahora mismo No es que tenga miedo Dice No, no tengo miedo Pero O sea Tengo respeto Porque me matan de un golpe Pero miedo ¿Qué dices? No es como si estuviera a oscuras En un colegio de Estados Unidos Con Un elefante Y un Ah, jirafa No Miedo no Pero suscritos Si que da el puto juego En el cajón del escritorio No tiene nada útil Joder No tiene la pipa Y el profesor La de autodefensa La de La Eagle Desert La calibre 50 Bueno Espérate Aquí hay bebés Así que Vamos a reiniciar Qué fuerte Vale Entonces hay bebés Bebés topo En el aula topo Vale En ese aula topo Tiene bebés topo Vamos a mirar La puerta número 2 La puerta número 2 Contiene Más topos O sea Que ninguna de las dos Se pueden Yo tengo que ir a la Borratero Y aquí me ca Era por probar Pues me cagan Toda tu Todos tus antepasados Que son Los míos también En buen momento Me meten en relaja Hostia No lo había leído Bebé Que bebé Uno que hace Pío Pío Y casi me cago encima 120 cabas Pero 120 son mis pulsaciones normales Las tengo siempre en todo stream Ah Mucho topo Mucho topo Mucho topo No me comas el culo No me comas el culo Atento a la zarpa Es eso Dale una coza Dale una coza Al topo Ah 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 Dime que hay algo por aquí Dime que hay algo como balas Algo que sería mejor que balas Porque tengo muchas balas Dime que puedo salir de aquí Sin ningún puto problema No sé a dónde voy No sé a dónde voy Yo pillo puertas Yo pillo puertas Y alguna me llevará a mí Tiro Tiro Taquillas Fin del stream ¿Te imaginas que me lo paso así? Ah Voleo Vamos a tirarnos otra forma Vamos a tirarnos otra forma